¿Qué tal, mi gente? Les saludo a su amigo, Rolando Ramírez. Estamos en Planeta X Live, la descarga musical. Hoy es jueves. ¿Cómo dicen? Jueves. Jueves. Jueves, ¿verdad? Claro. Mi gente, hoy estamos cansadillos. Yo, de mi parte, después estaremos ahí contando, pero estamos aquí con todas las ganas del mundo. Hoy, mi amiga Connie está ausente por otra razón. Ahí nos estuvo con nosotros allá ayudándonos a conectar dispensas para esta tragedia que estamos viviendo en México, pero la dispensamos por razones justas que hoy no está aquí en el programa. Y ella, vaya, que sí vive un poquito lejitos. Pero nosotros seguimos con el programa. Hoy tenemos a Miguel Ángel Lobo con nosotros. Miguel Ángel Lobo aquí con nosotros. Hicimos una, ¿desde cuándo nos arreglamos, Miguel? Desde hace más de un mes y feria, un mes más o menos. Agendamos contigo. Antes que nada, un saludo a toda la gente que está conectada aquí en, obviamente, Planeta X Live. Y sí, bastante tiempo que se venía planeando venir a estar aquí a, pues, a cantar lo que sabemos hacer más que nada, ¿no? Y promocionar nuestras canciones. Pero sí, aproximadamente como un mes. Un mes más o menos. Rolando, sí, exactamente. Y gracias a nuestra amiga Amparo. Amparo Sánchez, que fue la culpable. Amparo Sánchez, sí, sí, sí. Ella me conectó, ¿sabes qué? Te encargo un amigocho de los veros buenos. Claro, gracias. Y dije, déjame checarlo. Y yo siempre checo, así te lo confieso. Ok. Y dije, déjame checar a ver qué rollos que toca. ¿Toca Guaracha o Mabo que toca? No, 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 cuando miré las rolas, este, Miguel, la neta, neta, yo te dije luego, luego. Y no es por, va a decir, no, pues, ya que puedas decir, porque hasta aquí en el programa tienes que aventarle flores, no. Tienes que aventarle todo el rollo, no, pero. Dí la verdad, dí la verdad. La verdad, la verdad, yo te lo dije luego, luego, ¿sabes qué? Esas rolas están buenas, lo que tú haces está bueno. Y hay que darle el mérito a quien mérito merece. Y yo se los digo ya después, ¿saben qué me dijo? Si no están todavía arreglados o, yo se los he dicho, mucha gente lo sabe. Hay muchachos que me han llamado que quieren estar en el programa y no es por decirles que no, pero les digo, ¿saben qué? Amárrense en otro poquito más. Amárrense en otro poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué razón, Miguel, te digo esto? Dímelo. Este programa se mueve por patrocinios. Entonces, los patrocinadores quieren ver a alguien que ya esté bien amarrado en la música, gente que ya tenga el talento, que tenga un formato ya arreglado. Y pues en ellos, no estaba de mencionar el Ranchito Restaurant, 21.75 al norte del Austin, 28.29 al norte de la Milwaukee. Ellos son patrocinadores de nosotros ya por mucho tiempo. Y también Fort York's Family Restaurant, 26.61, norte de la Harlem y Harlem Bank of Schools en el 26.53 al norte de la Harlem. Aquí también en Chicago. Gracias a ellos, Miguel. Tú estás aquí. Y, no, pues muchas gracias a Ranchito y a todas las personas que están llevando a cabo este programa que me da gusto y por tomarse el tiempo de patrocinarnos. Y, pues, yo siempre he dicho una cosa, Rolando, que aquí en Chicago también hay talento. A mí. Muchísimo. Tendemos talento. Muchísimo talento. Creo que hay que echarle ganas y, más que nada, he siempre dicho que hacer lo que a uno le gusta. Es todo a mí. Y, pues, un saludo para toda la gente que está ahorita conectándose y demás. Mi nombre es, ya lo dijo Rolando, Miguel Ángel Lobo. Y muy contento de poder estar aquí contigo. Y, pues, una experiencia más en mi vida. ¿Qué te puedo decir? Eso es bonito, fíjate. Siempre hay cosas nuevas, siempre sale algo nuevo. Siempre sale algo nuevo. Me sorprende de ti. Platicábamos detrás de cámaras. 60 composiciones. 60 composiciones. ¿Tienes un género bien definido, Miguel? En realidad. Versátil. Cuéntanos. Más allá de tener un género bien definido, creo que, pues, tú sabes que hoy en día, pues, se puede hacer una canción de diferente manera. Depende de ti. Pero yo me he inclinado un poquito más en lo que es balada. Balada. Lo que es, tengo una cumbia, tengo cumbias, de hecho. Y yo pienso que me estoy conociendo. Pero, en realidad, no tengo un género en sí. Porque una de mis canciones se puede ser norteña, se puede ser banda. Y no hay cosas. O sea, pues, es una cosa bonita lo que es la música. Es arte. O sea, puede ser lo que tú quieras. Simplemente que, en mi caso, pues, sí he trabajado con personas muy profesionales, músicos muy profesionales. Y, a Dios, gracias. Entonces, pues, ahorita me conocen como que soy el baladista, el romántico. Pero, en un futuro, echamos un corrido. ¿Por qué no? A mí, soy de rancho. Yo nací en un rancho. Adiós, gracias. En el rancho del Aro. El Aro. Cerca de León, Guanajuato. Sí, me vine a, me crié en, este, nací en el rancho del Aro. Órale. Me crié en León, Guanajuato. Y, pues, me malcrié aquí en Chicago, Illinois. Fíjate que mi rancho Cocio, Michoacán, este, tenía, creo que 400 habitantes. Me vine yo y ahora son 399. ¿Por qué tú estás acá? Eso está bien. Todo está bien. No, pero, ¿cómo olvidarnos de nuestros, este, ¿cómo olvidarte de nuestros lugares donde nacimos? No, jamás, jamás. No, eso es una, yo, wow, es uno de mis anhelos más grandes, poder volver a mi rancho, a mi aldea, a mi tribu, como se le llame. ¿Diez años, Miguel, en el ambiente? Yo tengo como diez años en el ambiente, en agrupaciones, intentando hacer una canción. Creo que una de las cosas más difíciles en este ámbito es hacer un éxito. Creo que definitivamente es muy difícil. Pero más allá de cualquier posibilidad, yo siempre he dicho que tienes que ser lo que a ti te gusta. Y luego lo que a mí me gusta, que es música. Y aquí estamos, mira, aquí estamos en Planeta X Live. Oye, Miguel, ¿qué te parece si nos aventamos la primer canción de la noche? Claro que sí. Y después platicamos de esta composición, del videoclip, todo el rollo, ¿qué te parece? Perfecto. Vamos a aventárnosla ahí para toda la gente que nos está, este, mirando. Y un saludo a toda la gente. Y si gustan llamar y mandar un saludo aquí. Aquí está el número en cabina, aquí en el estudio 773-236-0015. Les vamos a dejar la primer melodía de la noche. Escuchen qué melodía, señores. Otra en tu lugar, Miguel Ángel Lobo Planeta X Live, la descarga musical. Dice, te dejo, Miguel. Claro que sí. Ahí estamos. Si te empiezas marchando, No me pidas, te comprendas. Si haces de mí lo que quieres, no te importa si me hieres, siempre haces tu voluntad. Solo espero a donde vayas, no conozcas el dolor, porque vas a echar de menos mis caricias, mi calor. Entonces te darás cuenta de que yo soy a quien quieres y vas a sentir que mueres cuando te enteres. Que hay otra en tu lugar. Entonces, Entonces, te darás cuenta de que yo soy a quien quieres y vas a sentir que mueres cuando te enteres. Que hay otra en tu lugar. 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 Y pruebas. Y pruebas. M&M. Que hay otra en tu lugar. Miguel Lobo. Otra en tu lugar. Oye, Miguel, cuéntanos de esta melodía. Cuéntanos. No, pues, ¿qué te puedo decir, Rolando? Fue una canción que compuse en un momento de... Tú sabes, cuando andas bien aguitado y esas cosas. Yo ya traje mis pañuelitos ya. Ustedes ven. Sí. Por si hay que soltar lágrimas, hay que soltarlas y si hay que llorar, pues mira, aquí está mi hombro. Échale. No, hombre. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. Una canción que compuse en un momento de... De desamor. De desamor. De desamor. Sí, exacto. Es que las mujeres son malas. Yo siempre digo que son malas. Mira que los panteones están llenos de gente que se ha matado por las mujeres. Ya sabrás. Y sí. Y si no nos desgracen la vida. Sí, pero es lo más hermoso que hay. Y esa fue una de mis canciones. Efectivamente. Compuesta especialmente por una mujer. Hace un par de años ya tiene... Si algo me gusta de la música, Ronaldo, es que no tiene fecha de caducidad. Ah, no. Nuestro no caduca. O sea, no caduca. Para nada. Entonces, estamos aquí promocionándola. Y fue un par de años que la compuse en un momento de soledad. De lo que tú quieras llamarle. Y después con el tiempo la llevé al estudio. La escribí. Dije, bueno, esta canción me gusta. La voy a llevar al estudio. Con mucho esfuerzo. Y gracias a personas que colaboraron ahí. Que fueron parte de este proyecto. Que quiero mencionarlos. Paco Aguilera. Chito Galindo. Marco... Hay otro Ramírez, ¿no? ¿Se ha pedido Ramírez? Ramírez. ¿Quién está por ahí? ¿Hay alguien que colaboró contigo? Ramírez, Ramírez, Ramírez. ¿Cómo se llama? O la... Bueno, se llama Arlet Ramírez. Arlet... Bueno, para que veas que sí me acuerdo de todas tus ondas. ¡Qué bueno, bueno! Bueno, es Arlet Ramírez que fue la modelo. Ah, Arlet Ramírez era la modelo. Ok. Exacto. Fue la modelo. Y es la modelo de ese video. Que por cierto, esa canción la llevé al estudio y después hoy en día es un video. Para toda la gente que ahí nos está sintonizando por medio de estas redes. Qué bonito que las redes sociales existen. Porque por ahí nos podemos ver y saludarnos. Arlet Ramírez fue la modelo de este video. Que por cierto lo pueden encontrar ya en YouTube. Ahí pueden encontrarme. Miguel Ángel Lobo. Y la canción se llama Otra en tu lugar. Para que chequen el video y pues ahí le den un like y comenten. Un like. Cualquier crítica. Una producción del videoclip de Miki Sinteclas. ¿Miki Sinteclas? Claro que sí. Miki Sinteclas es un fregón aquí de Chicago. De Chicago, Illinois. Y le estoy eternamente agradecido a él y a Paco Aguilera. De verdad que son dos personas que en mi... En todo lo que yo he hecho. Que en todos mis proyectos que he hecho. Siempre han estado participando y apoyándome. La verdad que le estoy eternamente agradecido. Y pues ahí estamos. Chequenlo ahí. Miguel Ángel Lobo. Otra en tu lugar. Y pues a todas las personas que se han tomado el tiempo. Y de creer en lo que yo hago. Y aquí estamos. Miguel que estuviste checando tu video. Créemelo. Lo vi varias veces. Yo te lo confesé. Gracias. Lo miré varias veces el video. No tiene tantas... Ya ves que mucha gente le mete muchas locaciones y mucho rollo a un video. Lo tuyo es sencillo. Muy sencillo. Pero para hacer un buen videoclip no se necesita tanto glamour. Lo tuyo es sencillo pero con la música bastó. Para hacer un buen videoclip. Fíjate que sí. De hecho pues no me enfoco mucho en lo que es glamour. Tanto rol de tanta producción. Nos fuimos más por lo que es el amor al arte. El amor al arte. El amor al arte. Es un bosque. Una modelo. Una paloma. Andale sí. Un lobo. Y hoy mi líquido sin teclas. Paco Guilera. Un servidor. Y ahí estamos. Ahí está el video. Punto. No me ando con mucho rodeo. Simplemente hacer lo que se puede. Siempre he dicho que se trabaja con lo que se tiene. Y aquí estamos. No pasa nada. Bueno. Quiero mencionar algo. Diez años en esto Miguel no es fácil. No. En diez años ya tantas composiciones. 60 composiciones. Pero tienes ocho ya en el aire ¿no? Sí. Tengo ocho canciones que las pueden encontrar por ahí en iTunes. Ok. Cuéntanos. Tenemos una canción que se llama Pagando con Soledad. Etcétera. Una vez que se metan ahí a buscar a Miguel Ángel Lobo pues obviamente van a encontrar todas mis canciones. Todas las canciones. Claro. Pero pues vamos a mostrarles poco a poco para que empiecen a apoyarnos. Caramba. Aquí también en Chicago hay talento. Hay muchísimo. Sí, hombre. Un saludo. Muchísimo. Por favor. Ya vamos a dejar un poquito de lo mismo ¿no? Ah. Este. Se respeta. Se respeta. Se respeta. Se respeta. Para todos hay gustos. Para todos hay gustos. Para todos hay gustos. Y para todos hay el sol y ¿me entiendes? Es muy contento de lo que estoy haciendo. Por cierto, próximamente voy a hacer otro video que es precisamente de una canción que en un momento vamos a cantar que se llama Mujer al Acecho. Mujer al Acecho. Una cumbia rock. Muy bonita. Buenísima rola también. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Pero pues apóyanos y aquí estamos echándole ganas y disfrutando más que nada lo que nos gusta hacer que es la música. La música. Hay un teléfono Miguel para contactos. Es el 847-361-0150 para cualquier evento social que tengan. Miguel Ángel está puesto ahí. Claro que sí. Ahí estamos para cantarles y es bautismo, boda, divorcio. Lo que caiga es bueno. Sí. Miguel, cuando tú vas a los eventos, vaya a los privados o qué sé yo. De igual, tú lo dijiste al principio, te haces acompañar con un grupo versátil, un grupo romanticón, de igual con un norteño. Cuéntanos. Fíjate que yo estuve en un par de agrupaciones anteriormente que se llamaba, bueno voy a mencionar el nombre, que se llamaba Gitano, pero yo me desintegré porque yo siempre quise hacer lo que es lo mío, mi música, mis canciones, ser yo y no quería trabajar para otra empresa. No, quiero hacer yo, yo, yo y yo mis canciones y salir adelante. Pero igual, sí, tengo personas atrás, músicos que estamos ahí puestos para, si tienen algún evento, pues ahí está el teléfono, 847-361-0150 y estamos para contestarles y estamos bien puestos. Ahí está. Bueno, gracias al Ranchito Restaurant, 2175, norte de la Austin Avenue y 2829, al norte de la Milwaukee, en Chicago, Illinois. Fort York's Family Restaurant, 2661, al norte de la Harlem y Harlem. Bankets Halls, 2653, norte de la Harlem, en Chicago, Illinois. Gracias a ellos, hoy la descarga musical es patrocinada y también pues Miguel Ángel Lobo está aquí con nosotros. Pues gracias a todos los patrocinios, Miguel, que están siempre apoyando. Claro que sí, un saludo al Ranchito, como lo acaba de mencionar aquí mi compa. ¿Estamos? Sí, un saludo y gracias por hacer posible pues este evento, este show, esta transmisión, más que nada porque gracias a esto pues uno se va a conocer más. Yo sé que no es fácil hoy en día, el mercado de la música es muy difícil. Muy, extremadamente muy difícil, pero yo siempre he dicho que haz lo que te gusta, solo eso. Haz lo que te gusta y las puertas se abren ahí. Claro, más allá de cualquier posibilidad, yo estoy aquí haciendo lo que me gusta y mira, una experiencia nueva. Tengo algo nuevo que contar y vamos para adelante. Así es. Mira, algo nada más para comentar, ¿cómo es la música? No sé si en otro, en un programa anterior lo mencioné, no sé si está ahí al tanto ahí de lo que pasa. Yo siempre estoy metido ahí de lo que está saliendo, quién anda arriba, quién anda abajo. Hay un cuate, un muchacho que creo que es de Colima. Le dicen el Justin Sirreño. Justin Sirreño. Oh, sí. Un chavo que empezaron, y se los digo, empezaron como un bullying en las redes sociales. La gente se burlaba de este chavo. Cuando cantó el famoso ese, ahí les va, no sé para quién se la dedicó, dijo el Titanic. O sea, a la gente le cayó de mucha gracia a este muchacho. Y la gente al principio les daba risa y todo el rollo. Pues ahora, ya es otra cosa, ya muchachos ya lo remodelaron, ya está un poquito más gordito, su peinado no se lo quitaron porque era su estampa. Y hay gente que ya lo asesoraron, ya sacó su videoclip oficial. Ahorita creo que ya le anda cerca ya del más del millón y ya tantas de vistas. Y el señor este, el Pepe Garza, lo tuvo en su oficina, lo que le llaman el Pepe Sofis. Allí lo tuvo él. Y cosa, cada cosa que pasa con la música, el yacho humilde. Y digo, ahora sí, bendito Dios, que esto así es, así es la música. Así es la música. Yo creo que sí, sí lo conozco, yo creo que para toda la gente. Las puertas se abren, no sabe uno para cuándo. Y pues sí, a mí, yo conozco a ese muchacho. Yo cuando lo vi, jamás sentí lástima por él, porque no me gusta sentir lástima, a pesar de que no tenía, no estaba preparado, pero tenía las ganas de hacerlo. Tenía las ganas. Las ganas. Y sabes qué, me sorprende que la gente, lo más fácil es juzgar a la gente. Lo más fácil. Lo más fácil del humano es juzgar, abrir la boca y decir esto. Pero en realidad, estar aquí, hacer las cosas como tú las haces y todo, no es tan difícil llegar y sentarte y cantar. Cantar no es fácil. Agarrar un micrófono y estar aquí en frente de todos ustedes. No es fácil, pero bueno, se va haciendo costumbre. Pero no, para mí él es un guerrero. Estoy orgullosísimo de esa persona que a pesar de que todos se burlaban de él y todo. ¿De dónde ha llegado? Y wow. Así es la vida. Así es la vida. Y le cayó la boca a más de mil personas. A muchos. Que se burlaban de él y así es la vida. O sea, te digo, es tan fácil. Lo más fácil que puede hacer el humano es criticar, así decirlo. Antes de que nos vayamos a la siguiente melodía, Miguel. Quiero recordarles a mi gente que, por favor, mañana se va a seguir recolectando víveres. Lo anunciamos el día de ayer, pues yo se lo recuerdo. Será el día de, bueno, ya hoy terminó. Mañana viernes, sábado y domingo y lunes. Ya el martes ya tiene que estar cargado ya el camión para mandarlo para México, para las víctimas del terremoto allá en, vaya, lo que es la Ciudad de México. Puebla y Morelos, que son los, son los, los lugares más afectados. Eh, la recolecta de víveres se está haciendo en el restaurante Mi Tierra. Allí de la 25 y Ketsi. Allí a un costadito ahí del volcán. Muy conocido el restaurante Mi Tierra. Por favor, vayan. Este, muy amable, pues el señor Ezequiel, propietario del restaurante Mi Tierra. Nos brindó todas las atenciones. Ahí nos puso un lunch y, o sea, comida para los voluntarios. Comida este, vaya gratis, todo, bebidas, todo el rol. Y menos cerveza, pues. Pero nos vaya, nos dio casi todo. Y entonces, pues yo a mi gente la estoy invitando para que mañana se vuelvan a dar cita. Mañana viernes, sábado, domingo y lunes. Ya el martes, Dios mediante, se va el camión para México. Así que mi gente, mañana nos vemos. Pero si no antes, Miguel, nos vamos a levantar con la siguiente melodía. Mujer a las ocho. Mujer a las ocho, una canción que ahí también es de mi propia inspiración para toda la gente bonita que está, pues, ahí conectada. Y, pues, también, pues, ¿qué puedo decir? Después nos ponemos de acuerdo para ver cómo podemos ayudar a nuestra paisanada, que, pues, soy 100% mexicano. Y, pues, de alguna manera, hay que hacer algo, ¿no? Sí. Yo te voy a dejar solito porque esta es una cumbia. Sí. Ahí tú te puedes, quieres parar o qué rollo me quito ahí. Pero escúchela, vale la pena, señores. Miguel Ángel Lobo, Planeta X Live, la descarga musical. Mujer a las ocho. Sale, pues, vámonos. Empieza de esta manera. Mujer a las ocho. 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 Ella es el centro de atención, dueña de las miradas. La escujera la sello, perfecta para mi lecho, ideal para el amor. Me valgo de un pretexto y con un gesto le invito a bailar. Por suerte dice que sí, aunque la música no le gusta, a mi cintura se ajusta y se deja llevar al ritmo del reloj. La escujera la sello, perfecta para mi lecho, ideal para el amor. Me valgo de un pretexto y con un gesto le invito a bailar. Por suerte dice que sí, aunque la música no le gusta, a mi cintura se ajusta y se deja llevar al ritmo del reloj. Yo quiero amanecer contigo esta noche, quiero adueñarme de ti. Yo quiero amanecer contigo esta noche, bailando hasta el amanecer. No, 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 yo quiero amanecer contigo esta noche, quiero adueñarme de ti. Yo quiero amanecer contigo esta noche, bailando hasta el amanecer. M&M Pro Audio, 8116 al west de la avenida Grand en River Grove, Illinois. Necesitas actualizar tu vehículo comercial o instalar un sistema de arranque automático. Tenemos todo tipo de accesorios disponibles como monitores de 20 pulgadas para tu camioneta. M&M Pro Audio. Nos especializamos en la fabricación de muebles para tu auto, cajas para bocina, asientos de piel, luces LED para el interior. 8116 al west de la avenida Grand en River Grove, Illinois. Recibe el mejor trato, porque tú te lo mereces. ¿Preparando tu carro para un car show? Recibe instalaciones de alta calidad con nuestros profesionales. El mejor servicio y los mejores precios es nuestra meta. Visítanos ahora, M&M Pro Audio. M&M Mi gente, ya estamos de regreso en Planeta X Live, la descarga musical. Casi ya estamos terminando el programa aquí con nuestro buen amigo Miguel Ángel Lobo con esta música versátil. Escuchamos unas romanticonas, pero de esas bien románticas, cumbia y tantas cosas, Miguel. Pero a veces el tiempo se nos va y se nos va volando. Platicamos ahí fuera de cámara. Aquí es cuánto llevamos, ya llevamos más de media hora en el programa. Aquí es nombre, ya va más de media hora. Sí, sí, sí. No, pues bien contento de estar aquí. La verdad que me siento bien contento, bien cómodo. Gracias a Planeta X Live que me hicieron sentir muy bien esta noche. Y pues sí, hay una canción un poquito diferente a lo que normalmente hago, que es baladas. También hacemos con Messi. Ahí vienen sorpresas. Para mi raza, que haces de todo. Sí, claro. De todo. De todo. Hacemos y nos gusta escribir. Y creo que siempre he dicho que ponerle, agarrar un papel en blanco, ponerle tinta a un papel en blanco o ponerle música al silencio, eso es una satisfacción muy grande, especialmente para todos los que nos gusta lo que es la música, es el arte. ¿Algo que quieras agregar, Miguel? No, pues un saludo. Saludos a toda la gente que me está mirando y que después... De Laro, ya de Laro, Guanajuato, cerca de Longo, Guanajuato. Sí, quisiera mandar un saludo a todas las personas, más que nada, que han colaborado conmigo en este proyecto de Miguel Ángel Lobo. Obviamente a Paco Aguilera, muy en especial, que lo quiero y lo estimo bastante, que me ha ayudado bastante. Mickey Sin Teclas, que mencioné hace un momento que estamos trabajando en el próximo proyecto que se llama Mujer, el acecho y demás. Una canción que también después de esa que se llama Pecado Mortal, una historia muy bonita. Antonio Valladares, que es uno de mis managers, a mi hermano Víctor Manuel también, que es uno de mis managers, y a las modelos que están próximas en trabajar con un servidor. Y pues a toda la gente de Chicago y a todos los que estamos aquí, a ti, a todos mis padres, a toda la familia Castañón, etcétera. ¿Qué te puedo decir? Oye, Miguel, pues gracias, gracias por habernos acompañado. Gracias al Ranchito Restaurant, 2175 Norte de la Austin y 2829 Norte de la Milwaukee. Y también a Fort York's Family Restaurant, 2661 Norte de la Harlem. Y Harlem Bankers Halls, 2653 Norte de la Harlem. Aquí todo en Chicago, Illinois. Gracias a ellos, Miguel Ángel Lobo, que estuvo aquí con nosotros en la descarga musical. Nos despedimos, Miguel. De verdad, gracias. Claro que sí. Un saludo a todos. Dios mediante, por ahí nos estamos viendo en otra ocasión por ahí, ya saben. Un teléfono, 847-361-0150 para cualquier contratación que quieran, cualquier evento social que tengan. Ahí está Miguel. Él les contesta el teléfono y él les amenizará su evento. Créanmelo, vale la pena. Vale la pena. Claro que sí. Un saludo y me resta darles buenas noches y una experiencia más en mi vida. Y que estén bien. Espero, chequen el video, chequen el video en YouTube, Otra en tu Lugar, Miguel Ángel Lobo. Les va a gustar. Y pues puro para adelante. Y pues un saludo, un saludo a toda la gente que está bien y pues mis más sentidas condolencias para nuestro México. Pero vamos a hacer cosas, no, 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 condolencias no. Las condolencias no ayudan de nada. Vamos a hablar. Ándale, me ganaste la palabra. Yo le puse, oye, señores, gracias por las condolencias, pero ahorita se necesita dinero. Hey, varo, money. Varo, se necesita dinero, ropa y otras cosas. Las condolencias bienvenidas, pero ya no digo, vamos a cooperar. Ahí están mis condolencias, ¿no? Siempre. Miguel, gracias. Gracias, gracias, nos despedimos. Gracias a ti. Un saludo para todos. Miguel Ángel Lobo, Planeta X Live, la descarga musical. Vámonos, hasta el ano, Guanajuato. Guerra, pariente, vámonos. Gracias. 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 Gracias.